Yo no sé qué voy a hacer Con esta preocupación ¿Será que es una ilusión? O tal vez me enamoré Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez Aunque amores he tenido Y el tiempo los olvidó No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez Yo quisiera comprender Porque pierdo la razón Eso tienes que saber Y a mi amor corresponder Como nunca palpitaba Así está mi corazón Le ha llegado la ilusión Y hoy no puedo estar sin ti Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez No sé qué pasa conmigo Esta es la primera vez Yo quisiera comprender Porque pierdo la razón Eso tienes que saber Y a mi amor corresponder Y a mi amor corresponder Como nunca palpitaba Así está mi corazón Así está mi corazón Le ha llegado la ilusión Y hoy no puedo estar sin ti Es que nunca lo he sentido Es que nunca lo he sentido Esta es la primera vez Esta es la primera vez No sé que pasa conmigo Esta es la primera vez 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 Esta es la primera vez